Señor oficial, no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar 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 Señor oficial, no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Yeah, hey, hey Hey, sorry, nyan la barra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!